Hoy la situación de los refugios es que los tenemos completos, pero tenemos un backup de plazas para si eventualmente necesitáramos más lugares. O sea, hoy estamos, el operativo invierno que se planificó conjuntamente provincia, municipios, instituciones de la ciudad, está a pleno, funcionando y pudiendo sostener la demanda que tenemos. Tanto la alimentaria como la de plazas de alojamiento, como lo que tiene que ver con los sanitarios. Nosotros ya en mayo empezamos a vacunar y hacer un seguimiento sanitario a las personas que están en calle. Así que bueno, estamos obviamente con una alta demanda, pero con lo planificado en marcha y funcionando. ¿Están cubiertas 100% hoy las plazas en Rosario? No, 100% no, porque obviamente hay gente que resiste ir a los refugios, pero ya digo, nosotros tenemos también previsto que en épocas de mucho frío sabemos que tenemos que tener como unas plazas adicionales y todavía esas plazas adicionales no están en uso. Así que por eso, estamos usando las rondas que hacemos todas las noches invitando a la gente que vaya a los refugios, que hoy hay lugares en los refugios para aquellos que quieran ir a pasar la noche en esos lugares. ¿En esa ronda se incorporó personal de salud por la gente que está viviendo en la calle? Sí, sí, nosotros lo hacemos conjuntamente con la Secretaría de Control y la Secretaría de Salud. Trabajamos conjuntamente, o sea, esas rondas las hacemos nosotros, estamos todos coordinados, porque aparte, bueno, preveíamos estas temperaturas muy frías y lo teníamos previsto ya desde el año, por eso incorporamos 50% más de plazas de alojamiento en los refugios, abriendo un refugio nuevo en la zona sur de la ciudad. ¿Hay más gente en la calle? ¿Notan más gente en la calle en estas rondas que están haciendo? Sí, sí, hay más gente en la calle. Sí, sí, lo vemos, estamos un 50% más de los reportes que teníamos en mayo del año pasado, junio del año pasado, tenemos un 50% más de reportes. Solamente en el mes de junio tuvimos 600 intervenciones de gente en situación de calle, a veces intervenimos varias veces a una misma persona, pero 600 abordajes tuvimos que hacer de ir a entrevistar, llevarlo a los refugios o asistirlo con comida o darle ropa de invierno. También nosotros, a todas las noches, hay gente del municipio, de instituciones como Excombatientes de Malvinas, que dan comida y entregamos ropa de invierno, les damos ropa de invierno, ropa de abrigo, se les pregunta cómo es su situación de salud, si eventualmente necesita, si está colaborando. O sea, tenemos toda una red que hoy está funcionando, obviamente entendiendo que estamos en una situación de pico, de frío muy duro, y obviamente que afecta mucho a los sectores más vulnerables. Gracias. Gracias.